Estás viendo Multimedia Michoacán Es el día de hoy, hoy es el arranque de la inscripción para pues esta beca, esta beca que se les puede dar a los adultos digo adultos porque es de 30 en adelante para personas que tienen una discapacidad yo la verdad que es algo muy bueno, es gente que luego se le dificulta mucho ya su lugar de trabajo o viven solos y se les complica demasiado y esta pensión, esta beca pues les va a caer excelente la verdad que pues no la soluciona al problema pero si ya es una gran ayuda 2.800 pesos, digo buenísimos, buenísimos para ahí solventar algunos gastos y medio llevarla pues irla pasando entonces agradecido como siempre que estos programas en un esfuerzo se dan ahí con el gobierno del estado el gobierno federal y aquí está el resultado de ese esfuerzo Estás viendo Multimedia Michoacán